La Vida 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 ¿De qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz, hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. Y ya ves, tú nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no pasa, la música no pasa, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela, la blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalera, llévame en tu locura. Baila morena, baila morena, baila morena que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalera, llévame en tu locura. Baila morena, baila morena, baila morena que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalera, llévame en tu locura. Baila morena, baila morena, baila morena que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalera, llueve y está mojada la carretera. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. Los bares a estas horas me están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el vaso, es largo y lento, me comen la cabeza los pensamientos. Pensando en ella, pensando en ella. Pensando y imaginando mi duda aumentada. Me salgo de una curva sin darme cuenta, la aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Ya estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojenas. Llueve y está mojada la carretera. No sé si esta con otra, si yo supiera. Llueve y está mojada la carretera. Llueve y está mojada la carretera. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor No vayas presumiendo Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, 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 hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de mí Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ey, ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ey, ya ves, tú nunca me has querido Ey, ya ves, tú nunca me has querido Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sanda y llévame Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en ella Sigo en la carretera buscándote El ruido de camiones acelerando Al final del camino te encontraré Los bares de camiones acelerando Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de camiones acelerando Hoteles de camiones acelerando El ruido de camiones acelerando Pensando en ella Pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo de camiones acelerando Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la duda Perdido entre la duda Y la neblina Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Lleve y está mojada La carretera Ya sintiendo el celos de sus ojecas Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otra, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y años y nada esperaba Llueve y está mojada la carretera 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Ey, ¿tú qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Ey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor.